Buenas tardes a todos, bueno soy el profesor Juan Lázaro y vamos a continuar con este ciclo de entrevistas a personalidades del arte, a grandes artistas argentinos. Antes que comience la cuarentena, entrevistamos a Sergio Barbieri, el profesor Sergio Barbieri que es el principal referente de la historia del arte religioso argentino. Ustedes pueden ver los hermosos vídeos que hicimos al pie, donde están los comentarios están los links de la entrevista que le hicimos a Sergio Barbieri. Pero hoy nos vamos a dedicar a un referente de la arquitectura religiosa argentina, porque mucho se ha dicho que para ver iglesias hay que ir siempre a iglesias de la época colonial española o hay que ir a iglesias del siglo XIX como la Catedral de Buenos Aires y nosotros hemos demostrado que el principal momento, el momento más importante de la historia de la arquitectura religiosa argentina es el siglo XX. Primera mitad del siglo XX con el libro que sacamos del padre Ernesto Vespignani y segunda mitad del siglo XX tenemos aquí, a continuación vamos a entrevistar a uno de sus principales referentes. Bueno, como ustedes pueden ver en el canal de YouTube entrevistamos a muchos artistas principalmente de origen italiano, Leo Vinci, Antonio Pugía, Antonio Oriana y hoy vamos a entrevistar un arquitecto también de origen italiano y es el arquitecto que hizo prácticamente la mayor parte de la San Francisco moderna. Estamos aquí en San Francisco transmitiendo desde San Francisco, pero no San Francisco Estados Unidos, San Francisco que diría que casi que estamos en Italia en el Piamonte, San Francisco provincia de Córdoba donde hay gran cantidad de descendientes de italianos y vamos a hablar de las iglesias del arquitecto Rafael Maquiraldo quien tiene ochenta y pico de años sigue trabajando, estamos transmitiendo desde su casa aquí en Córdoba y lo que más nos va a interesar por supuesto hablar de sus iglesias. Quisimos venir a Córdoba también por otra razón importante, leyendo al historiador Mario Busquiaso que tanto admiramos, el Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura Nuestra de la UBA lleva su nombre, Mario Busquiaso decía que Córdoba fue siempre más importante que Buenos Aires en el periodo colonial y en gran parte del siglo XIX y nos hemos trasladado a Córdoba porque no sucede todo en Buenos Aires y ustedes se van a asombrar de la calidad de las obras también de vanguardia que hay aquí en San Francisco porque por supuesto Córdoba uno lo asocia a las estancias jesuíticas, al padre Andrea Bianchi o Andrés Blanqui, a la Catedral de Córdoba y poco se habla de la vanguardia, vamos a hablar de iglesias de vanguardia. Vamos a pasar, después de irnos de San Francisco, vamos a pasar por Arroyito para ver otras iglesias muy destacadas, pero ahora directo a la entrevista del arquitecto Rafael Maquiraldo. ¿Qué tal el arquitecto Rafael Maquiraldo? Un gusto de tenerlo aquí en mi casa después del recorrido que hicimos esta mañana de distintos lugares de la ciudad, así que bienvenido a la provincia de Córdoba, bienvenido a San Francisco. Bueno, hemos recorrido una gran cantidad de obras prácticamente, ¿cuántas obras hizo aquí en San Francisco? Bueno, yo hice más de 2.500 obras, exactamente 2.456 obras tengo carpetas, pero algunas eran varias obras simultáneamente, pero estoy escribiendo sobre las obras que hice religiosas y en la parte de la diócesis de San Francisco, que es la donde yo pertenezco, participé en 22 iglesias y en la diócesis de Rafaela que está pegada a nosotros, calle de por medio, hoy estuvimos visitando algunas obras, hice 12 más. Así que en total, ¿cuántas iglesias? Son 34 iglesias, que son algunas nuevas y muchas otras, la mayor parte, son iglesias que se adaptaron al nuevo, al concilio Vaticano II. A nosotros nos tocó trabajar, apenas terminado, estaba en marcha el concilio, en la medida que sabíamos los datos del concilio, íbamos adaptándonos y mejorando las propuestas para adaptar las iglesias para que no destruyesen altares que tenían su valor arquitectónico. Porque hubo un momento dado en que hubo prácticamente, era una locura, sacaban imágenes, hermosas imágenes de la imaginería que vino de España y de Italia y se perdieron. Claro. Yo siempre hablo de los destrozos que provocó de algún modo el concilio Vaticano II y muchos sacerdotes de mi generación se me enojan. Pero acá estamos con un arquitecto que trabajó de acuerdo al concilio Vaticano II, como fue usted. Por ejemplo, estuvimos en la catedral de San Francisco en Córdoba, de la que estamos viendo imágenes, que hemos recorrido con usted hoy. Esa es su obra, digamos, más importante. Para mí la obra más importante fue nuestra catedral de acá en San Francisco. Ese fue el trabajo que se hizo, el proyecto se hizo en pleno concilio Vaticano, donde estábamos a expectativa de las novedades que tenía la iglesia en ese momento. Acordémonos que hasta ahí, hacía 500 años que la iglesia no tocaba nada, la misa se rezaba en latín, el sacerdote le daba la espalda a la gente, no se podía dar una misa si no tenía dos monaguillos. Bueno, era toda una historia y bueno, eso se cambió todo, pero no se sabía cómo se cambiaba. ¿Cómo se animaron? Porque hay mucha gente que critica la catedral. Perdón, Martín, parece una discoteca, parece una confitería. ¿Qué pasó cuando...? Bueno, ¿cómo era la iglesia que estaba antes? Bueno, la iglesia que estaba antes era una iglesia totalmente clásica, totalmente clásica. Este era una nave principal que tenía escasamente 7 metros de ancho, que tenía su púlpito, que pasaba por dentro, en la escalera para subir al púlpito, pasaba por dentro de una columna que tenía 270 por 360. Los restos de las columnas tenían 160 por 160. O sea que la nave principal, vamos a darle una cierta solvedad, 7 metros de ancho, permitía en total que hubiese solamente, mirando el oficio religioso, 240 personas, no más que eso. 240 personas de capacidad. Y la catedral nueva que diseñaron ustedes, o sea, se estuplicó. Sí. Pasa que también, aparte de los problemas difíciles que tenía de resolver, porque se había rajado la boda principal, porque había asentado el peso excesivo de paredes de 1 metro 20 macizas, y se asentaron. San Francisco tuvo un problema con la napa, que subió una barbaridad. Eso hizo que se rompiese la estructura de la nave principal. Bueno, pero aparte había gente que quería algo moderno para un San Francisco que era muy pujante, que andaba muy bien, y bueno, y conseguimos poder hacer. Mucha gente nos criticó, no tengo ninguna duda, pero logramos tener la catedral. Bueno, vamos con usted, ahora nos vamos para la catedral. Estuvimos ahí, así que vamos para allá. Aquí tenemos la vieja catedral, que se demolió porque tenía problemas estructurales, propios de un terreno flojo, con las napas de agua que subieron. En 19 años pudimos terminar esta catedral. Bueno, estamos viendo imágenes de la catedral de San Francisco, controvertida, de acuerdo al paradigma de aquella época, de lo que se llaman iglesias-tiendas. Nosotros hemos recorrido la catedral de Zárate Campana, de los mellizos Patricio y Benjamín Masa Lynch. Está la iglesia de Arroyito del arquitecto Pons. Es decir, que hay toda una serie de renovación arquitectónica en la época. La gente lee y cree que solamente se hizo la iglesia de Fátima de Caver y Ellis en la Lucila, pero hay mucha otra obra de vanguardia, incluso anterior, que eso es lo que tratamos de mostrar. Bueno, de la catedral de San Francisco, que ya estuvimos viendo en el lugar, ¿qué otras iglesias tiene acá destacadas? Bueno, iglesias aquí se repararon, se adaptaron los presbiterios para adaptarlo al concilio Vaticano II. Entonces, en la parte del frente del altar, se desarmaron altares, se retocaron cosas. Por ejemplo, la basílica de Colonia Viñó, que es una basílica estupenda. Del padre Vespiñani. Del padre Vespiñani, que está, bueno, que ya cumplió 100 años. El retablo que tenía era muy antiguo y muy pobre, porque dentro de la magnificencia que tenía esa basílica, era un altarcito muy pequeño, y bueno, me llamaron los salesianos para... Hicimos toda una revuelta, lo centramos debajo del crucero, y ahí hice con mármol, porque no se podía trabajar con madera, en una donde las columnas son de granito... Claro, claro, claro. Granito italiano, traído especialmente, pulido desde allá. Era realmente una picardía, donde el retablo, el altar principal, fuese tan pobre. Bueno, ahí rehicimos todo ese sector, ese para mí fue el desafío más grande que tuve, porque tenía que trabajar en una basílica de mucho prestigio, de mucha calidad arquitectónica. Las demás son retoques. Hice algunas iglesias, después en la región... A mí me interesaría que hablemos de la Madre Teresa de Calcuta. Ah, bueno, esa fue una gracia de Dios, porque me llamaron para que... Las primeras monjitas que vinieron a San Francisco, mejor dicho, vinieron a Frontera, para la gente, Frontera está calle de por medio, San Francisco, tiene una calle que es interprovincial. Hay un cambio rotundo de un lado y del otro lado de la calle. Exactamente. Es impresionante, vengan a San Francisco a ver, a cotejar el desbalance que hay del lado de Santa Fe y del lado de Córdoba. Evidentemente. Bueno, ahí vinieron cuatro monjas. También eso es otra diócesis, porque de esa calle hacia Santa Fe pertenece a la diócesis de Rafaela. Y el que invitó a Madre Teresa a mandar unas monjas acá... De la India, vinieron de la India. De la India, vinieron cuatro monjas hindúes. Primero me llama el señor Casareto, que la fundación Pérez Compán le había donado 5 mil dólares para hacer una capilla en Frontera. 5 mil dólares es importante, pero sigue siendo relativo. Le dije, mire, con 5 mil dólares, ¿qué quiere que hagamos? No llegamos. Bueno, con ingenio hablé con la gente de Estructuras Astori, que es una empresa de Córdoba, e hicimos unos silos. ¿Silos de almacenaje de granos? Silos de almacenaje de granos, que tiene la ventaja que hace pared y techo junto. Fue armado, como tiene una cierta curvatura, hace una forma que es aceptable litúrgicamente. ¿Cómo se llama esa capilla? Que hay dos iguales. Hay dos iguales. Primero hicimos una a Nuestra Señora de Guadalupe. Estamos viendo imagen de Guadalupe. A mí me recordó mucho la obra de Eduardo Torroja en la posguerra española, que usó mucho el hormigón. Descríbame. Todo prefabricado. Premoldeado o prefabricado. Exactamente. Bueno, posteriormente cuando vino el arquitecto de Pérez Compán a recibir la obra, dijeron, bueno, le vamos a dar otros 5 mil. Y ahí hicimos Nuestra Señora de Fátima, que esta mañana también estuvimos visitando. Son dos iglesias iguales. Son dos iglesias exactamente iguales. Lo único que se tuvo que hacer en esas iglesias es la pared de frente y la pared de cierre atrás. Mientras estábamos haciendo una ampliación en la de Guadalupe, llegó el anticipo de que venía Madre Teresa a la Argentina. Estamos hablando de 1982. Después de la Guerra de Malvinas. Después de la Guerra de Malvinas. Y vino con el avión presidencial Stango 03 a Santo Tomé y llegó a San Francisco. Tuvo una recepción muy importante en Rafaela. Y al día siguiente la llevé con... Tuve la ventaja de poder llevarla en mi coche, un Taunus que tenía. Mi señora hizo de intérprete, porque hablaba inglés. ¿No hablaba italiano o algo de italiano? No hablaba italiano. Ah, inglés. No hablaba italiano. Bueno, total que... ¿Que la llevó? La llevé a misa, a la capilla de Fátima. Ella se hospedó en la casa que tenían pegado a la iglesia de Guadalupe, pero la misa, ella participó de la misa en la iglesia de Fátima. Juan. Estamos hablando de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Sí, y ella era premio Nobel de la Paz. Claro, claro, que estuvimos en Calcuta varias veces en su tumba, que es muy sencilla, ¿no? Y a mí me interesó mucho que la Madre Teresa sabía algo de arquitectura. Mire, yo llevo 60 años de arquitecto, pero nunca nadie me hizo una pregunta tan simple y tan positiva a lo que me hizo ella. O sea, cuando estuvimos en el centro del terreno, que había que arreglar, la primera pregunta que me hizo, ¿cómo corren los vientos aquí? Bueno, de acá viene así, de allá viene así. Me dice, entonces, usted simplemente me tiene que sacar esa puerta, me pone una ventana en este lugar, en este lugar pone otra ventana allá, yo necesito que los vientos vengan así. O sea, consiguió que la ventilación fuese totalmente natural, que no tuviese que haber ningún medio mecánico para conseguir la ventilación, la aireación y la ventilación. O sea, la naturaleza primero. Claro, la Madre Teresa de Calcuta viniendo de una zona tan cálida como Calcuta, ver cómo nos arreglamos en aire acondicionado, ¿no? Evidentemente. Bueno. Tenían, ellos renegaron, nosotros les queríamos regalar un grupo de rotarios, queríamos regalarle una heladera, dijeron no, nosotros no necesitamos heladera. Y guardaban, o sea, estaban acostumbrados a otro tipo de vida. Las camas, bueno, regalaban los colchones, si les regalaban un colchón para que durmiese mejor, el colchón lo donaba. Y si le dábamos frazada, la frazada, el primero que le pedía una frazada, le daban la frazada. Y ellos se quedaban sin. O sea, eran unas monjas que estaban realmente, nosotros estábamos acostumbrados a otro nivel de monjas. Las monjas, ellas eran realmente, en sentido de la pobreza que tenían ellas, era ejemplar. Vamos a hacer un corte y vamos a seguir charlando sobre su formación. Bueno, yo siempre digo que en el siglo XX está dividido en dos mitades. Primer mitad, la influencia de los arquitectos italianos, como el padre Vespignani. Y segunda mitad del siglo XX, la influencia de los ingenieros civiles italianos. Porque acá hubo un trabajo de ingeniería civil italiana muy fuerte en los puentes, que Zárate Brasolar, con el puente que une la capital de Chaco con Corrientes. El túnel. Ah, el túnel, muy bien. Con el subluvial. La influencia de los ingenieros italianos. Primer mitad del siglo XX, digo para mis alumnos, arquitectos italianos, como el padre Vespignani y tantos otros. Segunda mitad, ingenieros. Pero acá estamos con un arquitecto de la segunda mitad del siglo XX, que trabajó mucho con temas de ingeniería civil, porque hay mucho trabajo de estructural en su obra. ¿Cómo fue su formación? ¿Qué pasó en la Argentina inmediatamente después de la caída de Perón, con los estudios universitarios? Porque de ahí salió una nueva generación de arquitectos. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a empezar por el principio. Yo cuando me recibí de bachiller, con 17 años, entré a la Universidad de Córdoba para estudiar ingeniería. Ah, muy bien. Porque no sabía que había una carrera que era arquitectura. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Ingeniería se estudiaba en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Córdoba, y simultáneamente ahí hacían algunas materias los que estudiaban arquitectura. Ahí me enteré qué hacían los que estudiaban arquitectura y qué hacíamos los que estudiamos ingeniería. Y hice dos años, había probado ya siete materias, y resulta que me encontré con que yo no estaba haciendo lo que yo sabía hacer, que era la parte de diseño que me gustaba. Entonces, le planteé a mi papá que había una carrera que me gustaba. Me dice, si vos vas a cambiar, cambiá, pero esa carrera la terminás. Bueno. Y entré a la Facultad de Arquitectura en el año 55. En el año 55, en el mes de septiembre, vino la revolución, que en Córdoba fue muy fuerte. Salió de acá, salió de acá la revolución. Salió de Córdoba. Bueno. Videla Balaguer, toda esa serie de cosas. Total que cerraron la facultad. O sea, empezamos el año siguiente, pero el año siguiente ya no era más escuela de arquitectura, sino que era facultad de arquitectura. Y ahí llegaron los arquitectos destacados italianos. Llegó el arquitecto Ernesto Lapadula, un planificador formidable, y Enrico Tedeschi, un hombre de la línea de Bruno Sevi, de toda esa... Ese gran cambio que hubo también en Italia en la posguerra, después de la caída de Mussolini. Exactamente. Yo siempre digo que no se menoje nadie, que nosotros tuvimos la caída de Perón, es el equivalente más o menos a la caída del fascismo en Italia. Lo que pasa es que nosotros fuimos a contramano. Cuando caía el fascismo en Europa, nosotros empezábamos. Sí, bueno. Estamos... Pero ese... Nosotros íbamos a las clases y teníamos a los profesores que teníamos para los años siguientes que iban a las clases junto con nosotros, porque estos profesores italianos revolucionaron totalmente todo. Y yo tuve la suerte de ser la primera camada de arquitectos nuevos de una facultad de arquitectura. Bueno... Con la impronta esa de la arquitectura orgánica que proponía Bruno Sevi, antirracionalista... No, después de ahí conocimos a Gropius, conocimos a Neutra, conocimos a Miss Van der Rohe. Bueno, toda esa gente no existía. O sea, antes se dibujaban las molduras francesas. Claro, claro, claro. Fue un gran cambio, ¿no? Evidentemente. Y fuimos... En mi tesis, fuimos tres alumnos, los primeros que nos recibimos, en el año 1962, egresé de la Facultad de Arquitectura. Bueno, yo lo que veo es que hay una gran influencia en su obra de la ingeniería civil. Estoy acordándome, por ejemplo, de Félix Candela. Exactamente. Bueno, tuvimos, entre los profesores que tuve, uno de ellos fue el ingeniero Miguel Ángel Yadarola, que representaba en la Argentina Cubiertas Ala. Cubiertas Ala era la empresa de Félix Candela. Estamos hablando del Félix Candela, que forma parte de la historia de la arquitectura universal, que empezó con las formas parabólicas... En su momento estaba considerado uno de los diez arquitectos más importantes del mundo. Ajá. Yo le hice un planteo para hacer unos paraboloides hiperbólicos, hice tres obras con paraboloides hiperbólicos. Uno fue un salón de exposiciones para la sociedad rural. Y después una concesionaria me encarga que haga una concesionaria, pero no quería una cosa... En ese tiempo se trabajaba todo con líneas rectas, cosas por el estilo. Tipo mío es Van der Rohe. Exactamente. Bueno, quería otra cosa. Y yo le propuse una forma muy diferente y hablé con esta gente para hacer un paraboloide. En definitiva, hicieron las consultas correspondientes en México y de México vinieron los planos. O sea, yo hice una propuesta y de México me mandaron la solución y ahí hicimos la estructura de un paraboloide hiperbólico rectangular. Félix Candela pedía que si podía ser cuadrado. No podíamos hacerlo cuadrado. Bueno, es una obra que está hecha desde hace 55 años que nunca se terminó porque, bueno, la empresa... Después vinieron tiempos malos, se fundió y está... Ahora, por suerte, la compró otra empresa que la va a terminar. Bueno, eso está en línea de la obra, lo que hablamos de las iglesias-tiendas, de los mellizos más alinches en la catedral de Zárate Campana, la obra de Arroyito del arquitecto Pons, ¿no es cierto? Viene en esa línea, ¿no?, de la curva. Niemeyer, que fue un precursor también... Exacto. ...que se adelantó como 20 años a la tendencia. Cuando nosotros estábamos estudiando, se estaba haciendo Brasilia. Claro. Bueno, y estábamos realmente a la expectativa, porque nosotros Niemeyer era una maravilla ver lo que estaba haciendo él. Bueno, son esas cosas que trascienden porque son las grandes revoluciones que se hacen dentro de la arquitectura. y, bueno, esa obra sigue llamando la atención 55 años después, a pesar de no estar terminada. Bueno, el próximo bloque me gustaría que hablemos de la arquitectura funeraria, de los cementerios, porque formamos parte también de la red iberoamericana de cementerios de valor patrimonial. Nosotros nos reunimos una vez por año en distintas ciudades. Hemos estado en Málaga, en Montevideo, en Cochabamba, Bolivia, y, bueno, y en muchos otros lugares, defendiendo la importancia del cementerio como, no solo memoria histórica de la ciudad, sino como una especie de estuche donde se guardan obras de arte importantes. Sí. El arquitecto Maquiraldo, además de iglesias, también hizo arte funerario. Sí, me tocó hacer algunas cosas en el cementerio municipal de San Francisco. Y, aparte, hice tres cinerarios. Acá en San Francisco hice dos. Uno está en la catedral, ahí lo vemos. Después hice uno en la iglesia de Consolata. Y después hice en un pueblito muy cercano acá a San Francisco que se llama Zenón Pereira. Hice también un cinerario ahí común. Bueno, es muy interesante la cuestión de la cremación porque en otros videos que voy a dejar abajo en la descripción para que los vean, presenté una conferencia donde hablaba cómo en Italia en el siglo XIX hubo gente que hasta se mataba por la cuestión de los mazones que pedían la cremación. Sí. Por eso hay crematorios en la mayor parte de los cementerios públicos de italianos con frases muy agresivas contra la iglesia católica y los católicos que decían que para la resurrección de la carne había que cuidar el cuerpo. Hasta que llega Pablo VI para explicarle a los que nos están viendo que dice que el católico también se puede cremar. Me pareció muy buena esa solución que usted le ha dado a la catedral de San Francisco porque hoy día casi nadie va a los cementerios. tiene la ventaja de que cuando especialmente hay muchas mujeres que quedan viudas ir al cementerio es un problema. En vez cuando van a misa bajan ahí tiene el cinerario y están los deudos que tiene ahí simplifica muchísimo toda la complicación de tener que ir al cementerio. Es muy buena solución y además rentable. Evidentemente porque no es mucho pero ayuda económicamente para la iglesia. Bueno pero además del asunto de los cinerarios de la cremación que les recomiendo que vean el video que tengo sobre la ciudad de Pistoia. En Pistoia hay dos cementerios el laico y el católico. El católico están todos los cuerpos como la antigua y al lado está el civil que tiene el crematorio gigante que dice es mejor que te cremen y no que te coman los gusanos de toda la polémica de Garibaldi. Bueno en Italia fue muy fuerte pero usted tiene también monumentos como estamos viendo muy interesantes en el cementerio de San Francisco. En San Francisco hay un área apenas se ingresa al cementerio donde hay alegorías en función de instituciones fundamentalmente que colaboraron con la ciudad y bueno hay algunas que son específicamente muy artísticas bueno son las que por ejemplo la de la unión obrera metalúrgica que estamos viendo ahora explíquela brevemente que hicimos el obrero metalúrgico es un obrero que está manejando algo que va dejando una huella entonces hice tres ruedas que tienen un tratamiento con bronce y que está dejando una huella entonces quiere decir que el paso de esa rueda va dejando la huella del trabajo del hombre metalúrgico en San Francisco la mayor parte de las empresas de San Francisco son metalúrgicas o sea es un sindicato muy fuerte y muy representativo se hizo con eso también me llamó mucho la atención los relieves que estamos viendo me recuerda a mí mucho al monumento que hizo Carlos de la Carbo al presidente de Aramburu que esos relieves que de alegre se llama el escultor o como no este era Canelo bueno Canelo era uno el otro era Alberto Alberto perdón de apellido Alberto bueno esos relieves me parecieron magníficos igualmente que las bóvedas que estamos viendo ahora que son de las familias tradicionales que es el mejor estilo ecléctico del eclecticismo son son bóvedas que están traídas de Italia están transportadas directamente aquí algunas de ellas con el problema de que ya no hay no hay descendientes para que las cuiden que no son fáciles de cuidar porque tienen mucho mantenimiento sí bueno pero otra cosa que me interesó que a mí me encanta de los cementerios de Italia bueno acá como usted me dijo todos son descendientes piemonteses el cementerio monumental de Turín es muy interesante igual que el del Milán porque actualmente se siguen haciendo monumentos funerarios acorde con las últimas tendencias y usted fue un arquitecto transgresor también en eso que sepulcros tiene por ejemplo el de los bomberos el de los bomberos bomberos voluntarios es una institución muy fuerte que toma un área afectado un área bastante importante me encargaron que hicieran ahí un bueno un hice un panteón totalmente distinto muy abierto muy asoleado y bueno fue bastante criticado en su momento pero bueno pasamos las críticas ya estamos acostumbrados hay muchos también otros panteones también que se notan que son suyos por la originalidad porque aparece la forma curva las formas orgánicas la arquitectura orgánica así es son llamativos como estamos viendo ahora bueno se nos acaba el tiempo porque tenemos que irnos a la misa del obispo ahí acá en la catedral de San Francisco que ojalá podamos a continuación mostrar imágenes pero a mí me gustaría pedirle alguna reflexión sobre la libertad que tiene el arquitecto en el arte religioso porque no es lo mismo que le encargan una casa de apartamento evidentemente hoy esto ha cambiado todo tanto en estos muy pocos tiempos últimos que prácticamente se ha reducido todo a unos cubículos claro a ver como juego a un rompecabezas de cubículos y de ahí sale la arquitectura y no tiene escapatoria todo igual todo igual o le pongo vidrio le pongo mármol le pongo lo que quiera pero no salgo de eso la arquitectura religiosa da una libertad para trabajar para proponer la arquitectura religiosa está salvando a la arquitectura porque si no con los otros nos quedamos con porque el negocio el negocio es una caja que tiene una parte de vidrio que está y se terminó la vivienda bueno la arquitectura religiosa no tiene la posibilidad de hacer curva de hacer algo mucho más orgánico este la fantasía que pueda haber en la arquitectura religiosa no la tiene otra cosa o sea es fundamental eso bueno se nota por la pasión que le está poniendo en esta parte de la charla que es lo suyo otro comentario que me hizo muy interesante es que usted hizo también iglesias evangélicas y que diferencia hay entre proyectar una iglesia católica que dicen que somos tan estrictos frente a una iglesia evangelista no por favor la iglesia evangélica este hice un adventista me dieron un catálogo y me dijeron bueno elija de este catálogo bueno no sé habría 50 modelos y bueno vi la que se adaptaba al terreno ese y bueno que haga yo bueno pero los mormones que son todos igual los mormones el arquitecto que hizo las dos iglesias de mormones que están en San Francisco amigo mío de Córdoba bueno no no ellos tienen lo mínimo está todo armado o sea no pueden disponer de nada o sea tienen que controlar si los ladrillos están mojados o si la loza tiene los hierros necesarios punto bueno paradojalmente entonces que dicen que el catolicismo es tan estructurado es al revés en el caso totalmente lo niego totalmente bueno esto con todo respeto porque también tenemos alumnos de distintas religiones y el espíritu ecuménico que tiene la iglesia católica respetar las distintas corrientes del protestante por supuesto estamos hablando de diseño y de arquitectura no es cierto yo para terminar le quería contar dos cosas una que me pasa actualmente haciendo historia de la arquitectura religiosa me siento un poco como Levi Stroh cuando se fue al Amazonas a investigar pueblos indígenas en extinción a mi me parece como que la iglesia católica es una civilización una cultura me da esa impresión en extinción que tiende a desaparecer en Europa estamos viendo como muchas iglesias se transforman en templos protestantes en discotecas en templos budistas musulmanes entonces usted es católico yo soy católico y tengo la gracia de Dios que pude hacer las cosas que hice la gracia de Dios de haber podido conocer una santa usted sabe lo que es en vida cuánta gente hay en el mundo que tuvo la posibilidad de estar con una santa porque la santidad se conseguía 200 años después bueno Juan Pablo II consiguió hacer santa a Madre Teresa que no hay ninguna duda y es una gracia de Dios que eso no pero la pregunta que le quería hacer es usted es católico vemos una sociedad donde aparecen nuevas sexualidades aparecen bueno muchas cosas que como que la historia le pasó por encima a la iglesia católica así es entonces por eso le decía que a veces me da la impresión de ver como una está en extinción la iglesia católica usted que cree no la iglesia católica tiene que seguir en un ayornamiento que empezó Juan Juan XXIII Juan XXIII Juan XXIII con su humildad con su simpleza puso el dedo en la llaga y cuando dijo vamos a ayornar empezó a ayornar y después se quedaron claro después se quedaron porque venía muy bien el ayornamiento que había propuesto Juan XXIII y después bueno se quedaron este pero tiene que seguir hay una cuestión también que me suele suceder cuando vuelvo de Italia les vuelvo les recuerdo que estamos en San Francisco Córdoba pero acá parece el Piamonte porque todo el mundo hasta hace poco la gente hablaba dialecto piamontese ¿no es cierto? así es yo lo que les quería contar que también me pasa que vengo de Italia será que tengo la fe muy débil y vengo muy católico porque veo la imaginería la arquitectura religiosa los Iguara en Torino bueno toda la parafernalia del arte religioso italiano y vuelvo con mucha fe pero ¿qué pasa? empiezo a perder la fe cuando entro a una iglesia acá y veo imágenes de plástico de San Expedito imágenes iglesias aparentemente de modernas pero que no son más que un galpón ¿usted qué piensa con respecto al arte religioso contemporáneo? mire yo tuve el privilegio de conocer la oficina que tiene en el arzobispado de Milán para la arquitectura sagrada ya sea modificación de iglesias iglesias nuevas o adaptación de iglesias por el estilo tiene unas oficinas que son realmente formidables y han hecho unas iglesias nuevas en Italia en la zona de la Lombardía es donde más conocí y Piemonte que realmente son una joya pero incluso las inversiones que hicieron en esas hermosas iglesias pienso que estamos en una época de una transición depende que la iglesia no se quede siga de algunos pasos que tiene que dar y vamos a tener que retomar porque así el mundo tampoco va bien estamos viendo lo que pasó esta semana en Buenos Aires de estos muertos que hubo por la droga estamos viendo hay pero la iglesia católica da respuesta a la gente se pasa a los evangelistas porque hay otro capítulo interesante de charlar que a lo mejor nos vamos del tema de la arquitectura pero parece que mucha gente encuentra solución en los movimientos evangélicos yo creo que no yo honestamente conozco gente que maneja eso y le digo una cosa por favor sigamos una tradición que viene no sé si seré muy tradicionalista cosa polestina ahora dentro de la catedral de San Francisco no hay mucho arte tradicional que hay adentro no 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 pasa ahí hicimos un teatro griego donde no hay columnas y donde toda la gente participa del oficio religioso lo pongo en conexión con lo que hablábamos antes porque también a lo mejor los nuevos las nuevas formas de la arquitectura religiosa católica también le dan pretenden dar una nueva contención a la gente ¿no? que si uno entra a una iglesia gótica o románica a rezar está bien está fenómeno en definitiva la fe está por arriba de eso yo lo que creo que ahora ha habido demasiado rápido se han perdido cosas que eran tradicionales yo ya con mis 87 años cumplidos y tratando de ir para más habiendo pasado algunas situaciones de salud este uno empieza a ver cosas muy distintas yo creo que la iglesia tiene que terminar el ayornamiento que había empezado Juan XXIII y que le faltó como terminarlo no sé es mi modesta opinión gracias Rafael Maquiraldo por recibirnos acá en su casa en San Francisco hemos recorrido muchas cosas acá estamos viendo también el parque industrial hemos visto barrios enteros que diseñó el arquitecto Rafael Maquiraldo además de iglesias así que realmente muy agradecido y yo estoy convencido que la historia del arte religioso argentino que estamos escribiendo el arquitecto Rafael Maquiraldo se lleva varias páginas por favor ha sido mucha le agradezco mucho a usted lo felicito por lo que está haciendo porque está recuperando cosas que estaban perdidas y lo que no podemos perder es cómo llegamos a donde llegamos bueno mi intención para los alumnos que nos están viendo también el usuario común y corriente que las universidades entren también como materia el arte religioso la arquitectura religiosa la arquitectura funeraria a la gente le escapa a los cementerios y a las iglesias hoy día pero hay mucho arte para ver independientemente de la fe yo también digo una cosa hay que estudiar ya sea uno budista ateo la arquitectura religiosa nos da nos cuenta cosas del pasado porque la iglesia a veces permanece y todo cambia pero lo único que permanece es la parroquia bueno excepto en San Francisco que cambiaron la catedral pero por lo general la iglesia es lo que permanece no, no, no yo tengo la catedral pero mi parroquia es otra parroquia ahí es donde me casé ahí es donde bauticé a mis hijas ahí se casaron mis hijas ahí bauticé a mis nietos o sea todo está en mi parroquia que es la colonial que vimos la de Cristo Rey y que no cambió yo no cambié esa es mi parroquia y yo creo que tiene que ser así bueno muchas gracias Rafael Maquiraldo y nos vemos en el próximo video donde estamos entrevistando a grandes artistas argentinos y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.